Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en este caso hoy tenemos un unboxing de un pedido que me ha llegado del taller closinguero y bueno, vamos a abrirlo para poder hacerles pedidos lo que tenéis que hacer es entrar a su grupo de facebook que es el taller closinguero y ahí pues, podréis pedirle lo que queráis y bueno, son unas carcasas para móvil y a ver vamos a abrirlas a ver que está demasiado vale, ya está bueno, pues aquí tenemos una para el teléfono de Rubén hoy va, no lo enseño que lleva la foto de Nerea y aquí tenemos la carcasa para mi teléfono son personalizadas de... de... pues... de la foto que vosotros queréis enviarle en este caso yo le pedí varias son tres las que podemos poner y a ver si puedo quitarlo y a ver si puedo quitarlo bueno, pero se ve a ver voy a parar un segundo para quitarlo bueno, pues... bueno, pues son tres pero hay una que no la enseño porque es la foto de Nerea y entonces tendríamos esta y... esta otra de Animal Crossing y a ver, vamos a probar poniendo otra vale, y aquí tenemos pues la de Kira y bueno, estas carcasas pues valen... lo podéis hablar eso con ella pero son unos 10 euros más los gastos de envío y la verdad que está bastante bien y bueno, voy a probar a ver mi móvil a ver qué tal y... vale bueno, pues aquí tengo mi teléfono con la carcasa y quedaría así o la de Animal Crossing la cambiamos la verdad que ha tenido muy buena idea al hacer las carcasas estas y de precio eso de precio está también muy bien, muy bien y aquí tendríamos pues mi carcasa de Animal Crossing con mi Nina y Yu no, esta es ahí el chico era Yu y bueno, pues nada aquí vamos dejando este vídeo espero que os haya gustado os dejaré la información del vídeo el correo del taller crossingero para que podáis hacer vuestros pedidos y nada comentaros pues eso que cualquier cosa lo habléis con Bea que es la chica del taller y... dadle like comentar compartir para que... pues si hay más gente que le interese que le pueda interesar pues que puedan hacer el pedido y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao ese ale... ¡Suscríbete al canal!